Tengo que caminar por tétricos pasillos Esta horrible tensión ha opacado mi brillo Sangre en la pared, debo encontrar la llave Que me ayude a escapar de este macabro lugar Se aprieta mi corazón, agobiado por la crítica situación Una imagen tan difusa en el monitor Hasta que me paralice por completo el miedo No hay duda, mi mente se anuda Mientras escuda, ya que ya oscura y cruda Presencia que augura una tortura Que puede ser mortal Tratando de escapar de las aquellas lampas Cualquier error podrá ser mi final Los códigos del tren son mi pasaje a la libertad Deberé descifrar todo para ganar No me apareció No me dejará Huir sin jugar No debo fallar Bonso, boni, me confundirá O quizás La victoria sea a mí El final Enfrentándome una prueba catastrófica Creo que por fin ya pude averiguar la tónica Lógica Voy golpeando de forma sincrónica A los coogie-coogie que aparecen en mi acónica Desesperación No encuentro salida Sube la presión No os pago con vida Esta situación Ha dejado una herida Que no ha de volarse De mi alma Tratando de escapar de aquellas lampas Cualquier error podrá ser mi final Los códigos del tren son mi pasaje a la libertad Deberé descifrar todo para ganar Llego el juego final No miraré atrás Sus brazos No lograrán Encadenarme a su plan Al fin he conseguido Darle su castigo Pero un nuevo enemigo De pronto ha surgido Vamos corriendo rápidamente al tren Esperando que ahora el código esté bien Nos descarrilamos, ¿qué va a suceder? Te pido de escapar De aquellas lampas Cualquier error podrá ser mi final Los códigos del tren son mi pasaje a la libertad Deberé descifrar todo para ganar De aquellas lampas Cualquier error podrá ser mi final Los códigos del tren son mi pasaje a la libertad Deberé descifrar todo para ganar Due escapar De Double corresponde a la libertad No veréis Ma Enciاع De Cualquier error ¿ worm Cualquier error Que va a suceder Do Pen Gracias por ver el video.